La cuarta tormenta invernal entró a tierras mexicanas el pasado 26 de diciembre y con ella a la llegada del frente frío número 20 que ha causado temperaturas bajas alrededor de la república acompañadas de vientos gélidos, mismos que padecerán los mexicanos hasta el fin de año y comienzos de 2019. En las próximas horas se prevén. La zona noroeste del país y que provocará inestabilidad climática alrededor del mediodía en dichas entidades, sorprendiendo con rachas de nieve y agua nieve en zonas altas, seguidas de vientos fuertes mayores a 50 kilómetros por hora. ¿Qué es la temperatura? La ciudad de México Se estima que las temperaturas más bajas se hagan presentes en la zona norte del país. Se prevén con intervalos de chubascos en zonas de Sonora, Chihuahua y Quintana Roo, mientras que precipitaciones en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Chiapas y el norte de Veracruz. Las comunidades principalmente las más afectadas por la masa gélida, a seguir las debidas precauciones, abrigarse, tomar líquidos y proteger a los sectores vulnerables como niños y adultos de la tercera edad. Con información de Twitter, con agua barra baja clima, y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments